Resolviendo ejercicios de la segunda ley de Gay-Lussac por, en este caso, es algebra. Entonces, para resolver esto por algebra, vamos a necesitar el teorema que resuelve esto. Según la parte teórica, sería lo siguiente. El volumen de la sustancia, que vamos a llamar incógnita, va a ser igual a una constante de proporcionalidad que denominamos ratio estequiométrico, que vamos a simbolizar como lambda, que está compuesto por dos sustancias, la sustancia incógnita multiplicando y la sustancia dato dividiendo, y eso a su vez multiplicado por el volumen de la sustancia dato. Así que simplemente se seguirá el teorema. Tenga en cuenta, entonces, que el ratio estequiométrico se va a conformar con los números estequiométricos de las ecuaciones balanceadas. En estos escenarios triviales les va a proporcionar siempre la ecuación química balanceada, y en capítulos muy posteriores vamos a ver cómo se balancean las ecuaciones químicas en caso de que los números estequiométricos sean incorrectos. Pero por el momento, para la aplicación de esta ley, vamos a ver las ecuaciones químicas balanceadas. Tenga en cuenta que la parte fundamental de la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac es que estos valores que tenemos acá, los números estequiométricos, se interpretan como los volúmenes de combinación, ya que Gay-Lussac se encontró con estos números como volúmenes de gases en condiciones de presión y temperatura constantes, es decir, como valores experimentales, aunque en la actualidad los consideramos más que todo valores teóricos que salen de los principios de la teoría atómica de Dalton, que sería refinada posteriormente con los aportes de Avogadro y Gay-Lussac. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar quién es la sustancia incógnita y dato en cada escenario. Así que comencemos. Calcular el volumen de oxígeno requerido. Como nos piden algo sobre el oxígeno, el oxígeno va a ser la sustancia incógnita, O2. Mientras que la sustancia dato va a ser de la cual me proporcionan el dato, en este caso, butano, C4H10. En este punto va a ser simplemente seguir el teorema de la ley de Gay-Lussac. Entonces, estamos calculando en este caso el volumen de la incógnita que es oxígeno. El ratio estequiométrico se llena de la siguiente manera. Es un cociente o ratio. Multiplicando la sustancia incógnita que es oxígeno. Así que vamos a necesitar el número estequiométrico del oxígeno que es un 13, adimensional. Dividiendo, vamos a necesitar la sustancia dato que es el butano. Su número estequiométrico es un 2, adimensional. Y luego multiplicamos eso por el volumen del dato que es el butano, dado que es 120 mililitros. Mililitro es la única unidad de entrada, por lo tanto, la única unidad de salida. Y mililitro es unidad de volumen. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Por lo que solo queda operar la aritmética. 13 por 120 sobre 2. El resultado a 3 significativas es 780 mililitros. Tenga en cuenta que el ratio estequiométrico al ser una constante, o considerarse una constante, no va a afectar las cifras significativas de la solución. Hecho esto, pasamos al segundo escenario. ¿Qué volumen de nitrógeno se usa para... Sí, 100 mililitros de amoníaco a partir de los elementos. Entonces aquí hay que usar dos cálculos. Pero se repite el teorema. Lo único es que para cada operación vamos a necesitar definir diferentes términos. La sustancia incógnita en el primero lo vamos a hacer para hidrógeno. Pero la sustancia dato va a ser amoníaco en ambos. La razón de esto es que me dan el amoníaco como dato para calcular las cantidades de los dos elementos en la reacción. Entonces el primero y el segundo caso serán nitrógeno. Pero el dato seguirá siendo el mismo. Entonces comenzamos a reemplazar. En el primer caso, entonces, el número estequiométrico de la incógnita que es hidrógeno es un 3. Ese va multiplicando. Dividiendo va el número estequiométrico del amoníaco que es un 2. Multiplicado por el volumen del dato que es amoníaco que es 100 mililitros. En ese caso sabemos que 3 medios es 1.5 por 100, 150 mililitros. A tres cifras significativas. En el segundo caso vamos a tener lo siguiente. La incógnita en este caso es nitrógeno. El número estequiométrico del nitrógeno no está dado así que asumimos que vale 1. El número estequiométrico del dato que es amoníaco vuelve a ser un 2. Multiplicado por 100 mililitros que es el volumen del dato. En este caso la mitad de 100 es 50. Que se expresa a tres cifras significativas. Con lo cual sería esta la solución para el segundo escenario. Ahora vamos con el tercer escenario. El hidrógeno gaseoso se combina con cloro gaseoso para formar cloruro de hidrógeno. ¿Cuál es el volumen de hidrógeno gaseoso? Por lo tanto esto será la incógnita. El hidrógeno gaseoso H2. Necesario para producir 6 litros de cloruro de hidrógeno. Por lo tanto cloruro de hidrógeno va a ser el dato. Así que comenzamos a completar este teorema. El ratio estequiométrico. Número estequiométrico de la incógnita multiplicando no está dado. Asumimos que vale 1. Número estequiométrico del dato que va dividiendo HCl es un 2. Multiplicado por el volumen dado del dato que son los 6 litros a dos cifras significativas. Litro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y la mitad de 6 es un 3. A dos cifras significativas 3.0. Y así es como se aplica la ley de volúmenes de combinación de Geliuszak empleando la técnica algebraica. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre química de gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.